Antes del entrenamiento, el profe Almada habla con nosotros, nos dice que la semana hay que prepararnos para el partido del domingo, que el trabajo que estamos haciendo, en donde estamos en la tabla, hay muchos ojos sobre nosotros, ahora pone el ejemplo de selecciones y pues que Gera y Lozanito, convocados a selección. Oye, Adrián, ¿y ya habló contigo en esta partida? No, todavía no, no tenía conmigo en canción con nadie de allá. Es decir, tú ni siquiera tenías como cierta, ni siquiera te lo imaginabas, pues. No, la verdad no, o sea, sí está en mi mente tener una convocatoria de selección mayor, pero nunca pensé que fuera tan rápido, tenía cuatro partidos en primera, nunca lo imaginé. Muy emocionado, es una oportunidad muy grande, que quiero aprovechar al máximo, como estoy aprovechando la oportunidad de jugar acá, y lo voy a disfrutar de la mejor manera. Sí, la verdad cuando vi la lista vi que son muchos chavos jóvenes, que yo creo que vamos a buscar seguir, que nos sigan llamando, pero sí es un sueño para lo que viene en selección. ¿También consideras que se puede salir este camino en selección mayor? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Qué le puedes ofrecer algo? Lo mismo o mejor de lo que he ofrecido acá. La capacidad, el talento, el sacrificio, y defender la playera como lo he hecho acá, y como me tocó hacerlo cuando estuve por allá. ¿Qué te cuentas es un reflejo en lo que has hecho aquí, no una recompensa por lo que has hecho aquí? Sí, como el profesor me lo dijo, que nadie me ha regalado nada, lo que estoy haciendo acá es lo que me lleva para allá. Oye, ¿has visto la forma de trabajar o cómo juegan los equipos de Martino, te agrada? ¿Crees que te pudiera favorecer? Sí, me tocó, cuando estuve en la preparación para el mundial, me tocó ver una semana de selección mayor, y sí, siento que me favorece. Son entrenamientos intensos, como en todos lados, pero muy interesantes. Oye, tiene poco el proyecto de Martino, y ya se empieza a notar que busca consolidar una nueva base, una base de jóvenes como tú, pues me imagino que qué mejor que hacerlo con muchos compañeros tan chavos. Sí, la verdad, te digo, cuando vi la lista vi que eran muchos chavos, entonces viene el cambio de generación, y yo creo que cada quien va a buscar seguir, estar llamado en las próximas convocatorias. ¿Cómo tomó la noticia de tu familia? No, muy contentos, o sea, cuando se lo dije, lloraron mi mamá, mi tía, que son los que siempre están, muy felices, y ellas tampoco se lo esperaban. O sea, yo les había contado que quería ir a la selección mayor y todo, pero de esta forma tan rápida, no. Oye, Adrián, te llega el llamado en el cuarto partido en tu primera división. Parece muy rápido y todo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Era lo que me sorprendía, el tiempo que llevaba acá jugando, pero yo ya había visto al profe Altata y a su cuerpo técnico, porque cuando estábamos allá, ellos estaban viendo los entrenamientos de nosotros, en el Mundial estuvieron presentes, entonces yo creo que por ahí ya tenían una vista de los compañeros también que van. Oye, ahorita comentabas que no se ha puesto en contacto contigo el Tata, ¿nadie de la selección se ha puesto en contacto contigo? Sí, para lo de vuelos y todo eso, o sea, las cosas. De cuerpo técnico, no, pero oficinas y eso, sí, sí ha habido contacto. Adrián, en tu más reciente experiencia precisamente en el Mundial, ¿te piden lo mismo cuando viste hablando en tu club con el cual lo vas a hacer? Sí, lo mismo. O sea, individualmente el talento y el sacrificio, eso tiene que ser de ley y por uno mismo. Pero sí son, o sea, son diferentes formas de trabajo, la de acá y la de allá, pero siempre va a un mismo punto. Oye, ¿qué hagan en tu debut? ¿Preguntaron los grupos de debut? ¿Qué te apoyó? ¿Quién tuvo atrás de tu posición? Principalmente mi familia. Y después los compañeros acá que en la semana previa me apoyaron mucho, el profe que habló varias veces conmigo, yo creo que en esa semana del debut tres o cuatro días estuvo hablando conmigo, pero principalmente mi familia fueron los que estuvieron ahí. ¿Y los jugadores tienes que apoyar un año? Todos, la verdad todos se han comportado, me han tratado, me han dado consejos. Cuando he tenido que recibir un regaño o algo, lo hacen todos de buena manera. Cuando hago algo bien, todos lo apoyan, pero sí, creo que todos. Por ahí un poquito más a Bella, que es con el que he tenido un poco más de contacto. ¿Qué te ha dicho de bien? Que disfruten, que son situaciones que pasan, que solamente se viven una vez, entonces que disfrute el momento. ¿Y en torno a Diego Valdés, porque se podría suponer que está jugando en lugar de Sireno? Me ha dado consejos en los partidos, me dice ciertos movimientos que tenga que hacer, situaciones que puedo mejorar, cuando hago algo bien, él me lo dice otra cosa que podría mejorar, pero he tenido muy bien trato con él. Sí, la verdad, el objetivo sigue, lo mismo que el profe, de local y de visita, vamos a proponer, salir a ganar y seguir en la cima de la tabla. Es un reto muy importante, más que eso, seguir sumando, como te dije, seguir arriba en la tabla. Oye, ¿hay cierta presión por esto, por estar arriba, por el récord que ha comentado Beto? ¿Hay cierta presión en el grupo? No, no hay presión, como lo dijo el profe ayer o en la semana, no me acuerdo, disfrutamos de lo que hacemos, es algo muy bonito seguir arriba, no, no tenemos presión, vamos a disfrutar y a salir a ganar. Sí, claro, y como estamos haciendo las cosas, yo creo que podemos conseguir muchas, o sea, hay mucho beneficio de sacar la victoria. Pues hay partidos buenos, hay partidos malos de los equipos, pero te digo, nosotros vamos con la misma intención que tenemos aquí de local, como los hemos visto, y vamos a hacer lo mismo de local y de visita. Sí, la verdad, porque, o sea, no era muy seguido que se viera un técnico que estuviera al frente, al frente, al frente, al frente, quiere que sigamos, la verdad, sí, es una revolución y es algo que le beneficia al equipo. Ahí están los resultados, creo. Javier, para ti, ¿qué es lo que le falta mejor a este equipo? Yo creo que podemos ser más contundentes, generamos muchas jugadas, pero podemos ser más contundentes. Gracias. Gracias.